Estamos aquí de nuevo, vamos a hablar de formación, de formación de calidad, de centros que son referencia en formación y cuando hablamos de calidad pues tenemos que hablar de Fundesem. Hoy nos visita Mariluz Pomares, directora de carreras profesionales y desarrollo de negocio de Fundesem. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mariluz? Hola, pues nada, encantados de recibir vuestra invitación. Para nosotros es un placer estar aquí acompañándose hoy aquí en Información. Bueno, pues para nosotros también porque estamos en un momento ya ahí a punto a punto de dar el pistoletazo de salida al curso en Fundesem. ¿Cómo se presenta este inicio de curso? Bueno, pues este inicio de curso se presenta muy bien porque además de la formación clásica que ya llevamos años haciendo en las diferentes escuelas que tenemos en Fundesem, que recordad que tenemos cinco escuelas diferentes. Este año estamos innovando con nuevos másteres, como por ejemplo el máster en desarrollo de personas, que si bien muchas empresas nos lo estaban demandando, este año pues hemos decidido incorporar este nuevo máster, así como también el máster de logística, que es nuestra segunda edición. O sea que arrancamos con nuevos másteres, además de los que ya veníamos haciendo otros años y estamos muy contentos porque la acogida ha sido muy buena. O sea que ya estamos todos en Fundesem preparando las aulas, preparándolo todo y esperando que nuestros nuevos alumnos pues vengan con ganas que siempre lo hacen. Qué bien, qué bien. Bueno, Mariluz, cuéntanos qué implicación tiene o digamos qué resultado tiene para el alumno que exista en Fundesem un departamento de carreras profesionales. Pues en principio hay un doble impacto. En primer lugar yo creo que es muy importante contar con un departamento de carreras profesionales que se nutre de información del mercado laboral, puesto que recibimos muchísimas ofertas tanto de prácticas como de empleo. De ahí que tenemos pues una información de primera mano de lo que está necesitando el mercado, el mercado de trabajo, las empresas. De ahí que también a la hora de un alumno que viene a Fundesem y desea estudiar un máster, pues dada toda la amplia formación que tenemos, diferentes escuelas, orientamos a los alumnos a qué máster es el que más se puede ajustar a su perfil. No sólo atendiendo a su perfil de dónde ha estudiado o qué formación de grado tiene, sino también cuál es su objetivo profesional y qué máster es el que más le va a acercar ese objetivo profesional. Con lo cual aportamos ese valor al alumno que quiere estudiar en Fundesem. Pero no sólo eso, tenemos un departamento donde recibimos ofertas de prácticas. Nuestros alumnos, juniors, o sea que no tienen experiencia en las empresas, pueden optar a tres a seis meses de prácticas en empresas remuneradas y un máster, más estas prácticas, seis meses en una empresa, pues les prepara luego para enfrentarse al mercado laboral con éxito. Yo creo que es un valor añadido. Y no sólo eso, en carreras profesionales además atendemos ofertas de empleo, pues desde director general, director de operaciones, director de finanzas, con lo cual los exalumnos de Fundesem de por vida pueden acceder a estas ofertas de empleo y si alguien en un momento dado de su carrera profesional se ha quedado sin empleo puede volver a Fundesem, al departamento de carreras, para poder optar esas ofertas de empleo. Bueno, decías que este año hay novedades, que ya la amplia oferta formativa que tiene Fundesem en marcha pues se suman otros estudios, otros másteres. Vamos a entrar un poquito en detalle en cuáles son esas novedades. Sí, bueno, si quieres te recuerdo un poco las escuelas que tenemos en Fundesem, porque nosotros tenemos lo que llamamos Business Education, donde tenemos los MBA, que tradicionalmente se nos conoce por el MBA Fundesem. Tenemos el MBA para recién titulados, que lo llamamos posgrado. Tenemos el MBA Manager, que es para personas que tienen experiencia y quieren seguir progresando en su carrera profesional. Y tenemos el MBA dictado 100% en inglés. Ahí acogemos tanto alumnos internacionales que vienen desde cualquier punto, pues desde Camerún, desde Grecia, Italia, Roma, o sea, de cualquier sitio. Pero también alumnos que residen aquí, en España, pero quieren mejorar su nivel de inglés. Entonces, pues el ambiente en esa clase es muy internacional y los casos prácticos se resuelven desde un punto de vista de diferentes países y es muy interesante este máster. Luego también tenemos la Escuela Digital, lo que llamamos el Máster en Marketing Digital, que si bien yo creo que este año está muy reforzado, sobre todo por las especialidades, que pueden optar a las tres, es una demanda que nos hacían los alumnos, que pueden optar a tres especialidades sin coste añadido alguno. También tradicionalmente tenemos Language Training, tenemos idiomas, tanto para prepararse los exámenes de Cambridge, tanto como inglés general, para poder progresar, francés y otros idiomas que también nos demandan. Y luego también somos conocidos por la Low School. La Low School, pues tenemos másteres de fiscalidad, tenemos másteres de derecho laboral, que este año como novedad teníamos un programa que se llamaba ASLE y este año lo hemos convertido también en un máster para que la gente salga muy preparada en derecho laboral. Entonces, como veis, tenemos una oferta formativa muy amplia, más además el máster en logística y el desarrollo de personas que hemos incorporado recientemente. Hay una cosa que siempre, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención de Fundesem y es que siempre desde ese departamento de carreras profesionales os anticipáis a cuáles son las demandas que va a dar el mercado para vosotros, dar esa formación y preparar a los alumnos para que cuando explote esa demanda, pues ellos sean los primeros en estar ahí en los primeros puestos de salida. Y esto es muy importante porque Mariluz ha cambiado todo mucho, ¿verdad? Sí, ciertamente. Ha habido muchos años en los que no se ha movido la demanda de empleo, los perfiles que se buscaban y ahora todo ha cambiado radicalmente. Estamos en un momento en el que la formación es muy importante, pero también lo es la actitud y otras disciplinas que también ofrecéis en Fundesem. Estamos en el mundo de lo digital, en fin. ¿Cómo ha cambiado todo y cómo ha cambiado Fundesem al ritmo que cambiaba la demanda en el mercado laboral? Pues sí, totalmente. Porque, por ejemplo, nosotros escuchamos mucho, cada empresa también nos va demandando cosas diferentes porque nos va enviando formación. Entonces, también escuchamos a esas empresas que nos llaman y nos dicen, oye, mira, nosotros ahora tenemos esta demanda de clientes, tenemos que cubrir todo esto, pero no estamos formados. Entonces, visitamos empresas donde nos cuentan su plan estratégico y, a su vez, nos piden apoyo o asesoramiento de cómo creemos que podemos formar a sus profesionales para asumir los nuevos retos. Entonces, cuando visitamos a empresas, lo primero que nos dice, mira, Mariluz, anteriormente teníamos, a lo mejor, el nivel de formación de los empleados un 30%, tenían formación posgrado, máster, pero hoy por hoy, como va girando la empresa más orientada a proyectos, más orientado, por ejemplo, el perfil comercial. Antes se buscaban perfiles comerciales, pero ahora ya se buscan área managers digitales que conozcan todo el mundo online. Si bien antes estaba separado el mundo online y el mundo offline, ya cada vez más está integrado. Con lo cual, todos los profesionales, no solo los de marketing digital, área comercial, área de recursos humanos, tenemos que pivotar hacia el mundo digital y prepararnos de que los programas van avanzando, se cambian año tras año y este año hemos incorporado novedades en todos los programas. En todos los programas, sobre todo, como tú bien has dicho, incorpora asignaturas de blockchain, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, pero adaptadas a las necesidades también de las empresas. O sea, que escuchamos mucho lo que necesitan y nuestro programa cubre esas necesidades para que el profesional pueda aportar valor. Eso que le falta a la empresa y que hoy por hoy no tiene ese profesional cubierto. ¿Cuál es la joya de la corona que tenéis en Fundesend? Pues yo te diría que son todas, porque si bien apostamos por todos estos másteres, por ejemplo, el máster nuevo que tenemos en logística, que llevamos dos ediciones, te cuenta que si bien las ventas han cambiado, el mundo del e-commerce se genera también nuevas necesidades, nuevos canales de venta y este máster es necesario en la provincia de Alicante para cubrir esas demandas. El desarrollo de personas que es executive, también nos encontramos que las personas de recursos humanos que ya se formaron en su día dicen, pero es que hoy por hoy el departamento de recursos humanos de una empresa necesita incorporar nuevos aprendizajes porque tenemos que liderar esa transformación digital y nos hemos encontrado profesionales que decían, necesitamos este máster, un máster executive en desarrollo de personas porque necesitamos incorporar novedades y yo necesito aprender para que mi empresa también pueda progresar conmigo. Con lo cual yo te diría que todo, tanto los máster MBA como digital, como todos ellos, low school, para nosotros son todo joyas de la corona porque están todos muy ajustados a lo que la empresa necesita, de ahí que apostamos por esa diversidad y apostamos también por preparar en todas las áreas de negocio de las empresas. Así que nuestra apuesta es una apuesta a futuro, una apuesta a la innovación y una apuesta a preparar profesionales. El otro día, por ejemplo, es muy frecuente que los empresarios vengan a buscar directivos a Fundesend, somos la escuela de los directivos. Entonces, cada vez que quieren incorporar un nuevo director general, director de operaciones, director de marketing, acuden a Fundesend. Entonces me decía, mira, hemos ido a muchos sitios a buscar profesionales pero hoy por hoy encontramos muy buenos perfiles en Fundesend de directivos. Después hay una trayectoria de más de 50 años formando gente. Digamos que en Fundesend, las personas que vienen a formarse quieren también aportar ese valor a la empresa. O sea, que vienen ya muy mentalizados a esforzarse y a cubrir esa demanda. Con lo cual, apostamos también por ellos y las empresas vienen a buscarlos a Fundesend. Bueno, bueno, la verdad es que bien. Y Mariluz, ¿cuál es el, ahora mismo, cuál es la formación que más os demandan? Esa que de repente dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Que todos los alumnos quieren hacer este máster o quieren cursar esta formación. Pues mira, hay muchísima demanda para todo el área digital. En Fundesend, digamos que nuestro máster en marketing digital fue uno de los pioneros. Y luego, como hemos actualizado las tres especialidades, SEO, SEM, social media e e-commerce, pues los alumnos ven que es un programa muy completo que cubre 100% la demanda de las empresas. Con lo cual, muchísimos alumnos vienen buscando este máster. Pero el MBA, tanto en manager como en posgrado, como en la versión internacional en inglés, digamos que este año tenemos, hemos duplicado las matrículas en el máster internacional, precisamente porque tenemos más perfiles preparados en inglés y que quieren, además, dar ese salto o incorporar ese lenguaje business a su negocio, porque cada vez más la empresa está internacionalizada, se trabaja mucho en el extranjero, en exportación. Y los profesionales veo que también ya no les da miedo afrontar un máster en inglés. O sea, ahí estamos potenciándola. De hecho, de la Fundación Fundesend, estamos dando una beca, ese máster internacional del 50%, para animar precisamente ese susto, es decir, hacer un MBA y es duro, si lo hago en inglés, pero no. La verdad es que los alumnos, cuando cogen el ritmo para leer sus casos prácticos en inglés, pues luego le agradecen porque mejora mucho la vida lingüística en el idioma inglés. Claro, claro. Bueno, la verdad es que un placer, como siempre, tenerte por aquí. ¿Tendremos dentro de poco jornada de puertas abiertas? Correcto. Mira, este viernes y este sábado organizamos Open Day, que estáis invitados, porque creo que es una forma de conocer cómo son las clases en Fundesend. Como sabéis, utilizamos el método del caso, caso práctico. Son casos reales, donde los alumnos también aportan su visión de su experiencia y poder resolver un caso con buenos profesionales que están en activo, como es nuestro claustro, creo que les da una oportunidad para conocer cómo son las aulas dentro. Organizamos Open Day tanto en todos los másteres, este viernes y este sábado, nos podéis llamar a Fundesend y os invitamos a que vengáis a nuestro día de puertas abiertas Open Day. Muy bien, pues ahí estaremos. Invitamos a nuestros telespectadores que nos estén viendo, que quieran formarse, que quieran ampliar su currículum y su formación, a que pasen por Fundesend y prueben por un día lo que es ser alumno de Fundesend, que además es lo que soléis hacer y de lo que se trata. Muchísimas gracias, Mariluz. Gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Nos vemos pronto. Buen curso. Igualmente, gracias. Nos vamos a publicidad. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. Hasta ahora.